¿Qué es la juventud de Arauca? El próximo 11 de enero vence el plazo para las personas que aún no han inscrito su cédula en el departamento de Arauca para poder sufragar en las próximas elecciones del Congreso de la República el 11 de marzo del presente año. El proceso de inscripción de cédula estamos con corte al 2 de enero, llevamos 5.661 ciudadanos inscritos. El potencial que está actualizado es de 183.366 ciudadanos aptos para votar. Esperamos que una vez se cierre el proceso de inscripción el día 11 de enero, se actualice el censo para que todos los ciudadanos puedan, a partir del día 25 de enero, poder visualizar su inscripción en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Las personas que deseen inscribir su cédula lo tendrán que hacer solo en las instalaciones de la Registraduría del Estado Civil de cada municipio del departamento de Arauca. Ya pasado el periodo de inscripción en puestos de votación que fue del 13 al 26 de octubre, se continúa con el proceso en la sede de la Registraduría, en este caso en las seis Registradurías municipales del departamento y en la Registraduría Especial de Arauca Capital. Los ciudadanos se trasladan a la sede de la Registraduría y indican el puesto de votación en el cual quieren sufragar, teniendo en cuenta que la sugerencia sería que los ciudadanos acerquen su sitio de votación a su lugar de residencia o de trabajo. Para el delegado del Registrador Nacional en Arauca, hasta el momento no se presenta congestión en las sedes de las Registradurías. La afluencia no ha sido tan numerosa, pero ya tenemos un plan de contingencia para el día del cierre, el día 11, tenemos dos equipos adicionales en la Registraduría Especial de Arauca, ya se nos autorizó la asignación de un supernumerario para poder apoyar el proceso, lo que quiere decir que no tenemos inconvenientes, hemos solicitado el acompañamiento de la fuerza pública para efecto de poner el orden y además a los registradores municipales se le ha impartido una instrucción en el sentido de que canalicen a través de las alcaldías municipales la provisión de una planta eléctrica por si falla el recurso y además le hemos solicitado a la empresa de energía del departamento para que tenga en cuenta que ese día se hace el cierre de la inscripción y que no debe fallar el fluido eléctrico. Las personas que no escriban su cédula no podrán votar el próximo 11 de marzo cuando se cumplen las elecciones para Cámara y Senado de la República. ¡Gracias!